Qué bueno que ya estés mejor, hijita. Sí, la verdad, ha podido ser mucho peor. Lo siento, no quería preocuparlos tanto. Pero es que ¿cómo se les ocurre hacer semejante estupidez? Por favor, Tito, ya pasó. Ah, sí. En todo caso, ya hablamos mañana, ¿ya? Y a Valentino, no le hicieron mucho daño, ¿no? No, no te preocupes. Simplemente le hicimos entender que tiene que pensar mejor las cosas. Así es. Y creo que entendió. Oh, su. La señora Lorena pega peor que el señor Tito. ¿Qué te quejas? Sube el señor Tito, peor. Ya, déjame salir. Oh, chato, tú eres bien sano, ¿no? ¿Cómo vas a venir justo cuando están buscando al culpable? ¿Qué vas a hacer? Ya sabes que estoy atorado aquí adentro. Chato, no puedo ni moverme, oh. Me duele todo. Aguanta, aguanta. Ahí viene un gas. No, no, no. Aguántate, no, que me asfixio. Bienvenidos a la chingana del sabor. Noches. ¡Ah, la pitrimitri! No sabía que en la noche la chingana se convertía en salsódromo. Yo lo vi en internet y como está cerca, no hay nada mejor. ¡Ay, me encanta! Por fin vamos a poder celebrar con nuestras parejitas. ¿No es cierto, Jiguerito? Claro que sí, torturista. Yo tengo toda la energía del mundo. ¿Te das agüita para enfilarnos? ¡Sí! Yo lo hiciste, yo lo hiciste. Trajiste todas sus cositas. Pero mira. Sí, don Gilberto, aquí tengo mi estocopio, mi tensiómetro. Soy toda una ambulancia andante. Sí, sí. Qué bien. Te confiamos bien. ¡Salud! Pero con cuidado, ¿ah? Que hemos venido a bailar, no a emborracharnos. Lo hice después de la resaca. ¡Qué buena! ¡Ay, esa canción me encanta, prima! ¡Vamos a bailar! ¡Ya, ya, ya! ¿Usted irá, don Gilberto? Vamos a esperar un poquito para no respetar los pechos. Bueno, mientras tanto, ¿un bailecito? Sí, vamos. ¿Sí? ¡Gilgadito, ven! Vamos a bailar, enséñanos cómo se hace. Ya, ya, ya estuvo bueno. ¡Vote un cumbio, compadre! Ay, no me lo siento mal. Sí, dejo de bailar. Ay, no me lo siento mal. Ay, no me lo siento mal. ¡Hola! ¡Dongil está mal! ¡Dongil está mal! ¡Dongil está mal! ¿Por qué no me dijiste que estabas cansado? Es que te vi bailando tan feliz. Sí, en verdad estaba divertidísimo. ¿Viste cómo bailamos todos felices y con...? Por fin mi camita. ¡Ay, Cris, qué bueno que regresaste, te juro! Es que intenté dormir, pero no puedo porque tengo esto así como atorado en el pecho. No puedo. Mira, yo sé... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te estoy hablando. Mira, Cris, yo sé, yo sé que esa chivola... Escúchame, yo sé que tiene enamorado, pero es que no puede ser. Pues sigue soñando con Jimmy porque está ahí en el subconsciente, ¿me entiendes? Yo siempre te escucho, tienes que escucharme, por favor. Soy una estrella, frío a mi manera, simplemente bella. Uno, dos. Uno, dos. Claudio, ¿qué hora es? ¿Ya amaneció? Ay, Pacho, tú tranquilo que estás convalesciente. No voy a estar toda la vida en la cama, debemos trabajar. Ay, Pacho, por favor, has recibido un balazo. Eso es cosa seria. Claudio, no es la primera vez que recibo una bala. Trame que asociar que tenga una maleta, por favor. Ay, bueno, como quieras. Si quieres arriesgar tu vida, está bien. Pero eso sí, ¿ah? Le vamos a tener que decir a la licenciada Lisette que deje de venir. Que la licenciada va a seguir viniendo para atenderme a mí. Ay, uy, uy. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay, ya. Mejor me quede en mi camita. Eso mismo digo yo. Ay, qué buena lencería, Pacho, y con brillos. Me vas a dar la dirección donde la compras, ¿ah? Hola, Tito. No, Rima, disculpa, me estaba lavando las patrullas. No te preocupes, que ya nada me sorprende. Sí, esperas un momentito, ¿eh? Ya, ya acabo. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció Maripaz? Muy bien, en realidad, como si nada. Justamente de eso te quería comentar. Sí, cuéntame, cuéntame. ¿Tú sabes por qué Maripaz planeó con sus amigos todo esto? Bueno, imagino que es algo relacionado con la adolescencia y sus ganas de llamar la atención. Sí, más o menos. En realidad, ella planeó todo esto porque quería que nos preocupáramos y acercarnos. ¿Acercarnos cómo? Tito, acercarnos, pues, acercarnos. Ah, acercarnos de, ah, de, acercarnos de... Ya, ya entendí, ya entendí. Ya, ya, sí. Ella se quería hacerla atropellada para que nosotros nos uniéramos. Sí, bueno, pero... ¿Funcionó? ¿Qué? ¿Por qué te quedas callada? Dime, pues, ¿funcionó o no funcionó? No sé, ¿tú qué crees? Bueno, yo creo que sí, porque si no, no me estarías mirando con esos ojitos que te están brillando así. ¡Bien bonito ese brillo! Parece indicar que te estás enamorando de mí, ¿no? ¡Ay, no seas tan fastidiosa! ¡Mira cómo te ríes! ¡Mira cómo te pones! Estoy riendo porque eres un tonto, dices tonterías. Ya, hablando en serio, Lorena, yo creo que... Mientras más lo quieres negar, más crece tu amor por mí. Tito, sí me estoy enamorando de ti, pero... pero me da mucho miedo todo esto. Tengo... tengo terror de equivocarme contigo y... y entregarte mi corazón y que me lo devuelvas en pedacitos. Escúchame, Lorena, lo que yo menos quiero es hacerte daño. Es justamente todo lo contrario. Lo que yo quiero es regalarte sonrisas y... y momentos felices. Además, yo quiero que Maripaz tenga a sus papás juntos. Lorena, mi sueño más grande es... es tener una familia constituida, formar un hogar, ¿entiendes? Sí, pero... Lorena, ya estamos grandes, ya. Estamos grandes para no arriesgar. Esta es... esta es la vida que tenemos y... tenemos que vivirla plenamente. Tienes razón, Tito. La vida es una y... y tenemos que hacer lo que manda el corazón. ¿Y qué manda tu corazón? ¿No? Porque me enamoré el día en que te conocí. ¡Báilame como quieras! ¡Báilame como quieras! ¡Báilame como quieras! ¡Báilame como quieras!